Es primordial este tipo de eventos porque los niños empiezan a conocer los valores reales con los que se va formando un individuo. Ellos van creciendo y van aprendiendo y esto que acaba de terminar hoy es un ejemplo típico donde están mezclados todos los tipos de valores. Es un concurso estatal pero en donde tiene mezclado un poco de todo, educación, cultura, valores, ética, etc. Y yo voy completamente satisfecho al estar observando este tipo de eventos que vienen a engrandecer a estos niños que vienen representando a sus diferentes municipios y en donde el municipio de Mazatlán se siente orgulloso porque es el segundo evento que se organiza y es organizado aquí nuevamente.